La gente se pregunta ¿Cómo podemos tener capacidad para editar tantos vídeos? ¿Cuánta gente hay trabajando para Friki Team? Exactamente, yo he dado una pista, he hecho un eslogan en el que se ven las oficinas de Friki Team y es que en el 2011 el grupo Friki Team que estaba compuesto por Jotem, Sony y George conectó con un grupo de 5 extraterrestres grises que no tenían casa y bueno nosotros teníamos un piso a patera allí en la ciudad Condal y los pusimos a todos allí y la condición es que les dábamos casa pero a condición de que emitieran vídeos constantemente o sea ellos son los que se ocupan de la edición de los vídeos de Friki Team Edición, montaje, todo eso Sí, ellos hacen, son 5 grises que estaban despistados, los vimos, conectamos con ellos nos dijeron chicos, nos vemos casa Pero no salen los créditos, nada No, ellos son anónimos, o sea, solo he hecho una foto de ellos en la oficina que ellos son los que hablan de la edición, como tienen que montar Ellos se reúnen los 5 en la mesa, porque luego tienen una habitación donde duelen los 5 tirados en el suelo y luego tienen una mesa, que solo tienen una mesa y ahí es donde ellos hablan de la edición, de los, ¿cómo se llaman? de las letras Las letras, todo, ¿qué tienen? ¿ordenadores de última generación o no es un ordenador? No, ellos tienen dos ordenadores, pero malos, de estos de AC, de los de, pero antiguos AC, de AC, de AC, de Windows 95 Sí, es de Windows 95 creo pero le han metido un programa que chuta la hostia y entonces le metieron el programa ese, los grises y editan, editan, editan sin parar, porque el ordenador es de Windows 95 pero tiene un programa de, ¿cuál es el último? Me acuerdo Windows 7 creo Windows 7, no, más superior Un programa de despacio ¿Qué es el otro, el Windows 28, puede ser? Creo que tienen el Windows 120 120 Sí, que no está visto aún, no está comercializado 120 va a una velocidad que procede así, y ya está ¿Y ya está? Hace así, ya está Muy bien Ay, se me ha atravesado el gargajo Bueno, un buen garajo que tenía ¿Alguna cosa más de la división? No, mira, te voy a decir los nombres de los cinco Uno es EXE, otro es OXO, otro es EXI, van tres, ¿no? Otro es, ah bueno, las vocales EXE, OXO, AXA, EXE, IXI, UXO, son cinco Pero me dijeron que a uno le dicen, que a uno le dicen Manolito Bueno, Manolito es cuando va a comprar al supermercado ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Casey o UXO? ¿Tú has visto esta película de este tío de la CIA que es de dibujos animados que tiene este teléfono en casa? Sí, sí, American Dad American Dad y eso Sí, que es un poco puto Sí, me gusta, ese personaje es el que más me gusta Manolito es el que se encarga de la supervivencia de los cuatro Y él es el que va al sur, él se pone una peluca, se pone tacones altos y se hace pasar por tía Entonces va a buscar la leche, los huevos, carne, todo La traguita, hace prostitución y todo Sí, él se pone una falda roja Y parece una tía, la verdad Una tía rara, pero parece una tía Pero es que tías raras hay muchas Hay muchas, y es de Masías Y es de Masías Pero es que este parece una tía rara Pero es que además se pone unas cosas, unos cojines en el culo Y los tíos se las miran todos Sí, sí, la gente está muy limada No, la gente busca cosas, cosas diferentes Y este tío, cuando se viste de tía, parece... Al final, está bueno ¿Le diste tú? ¿Eh? ¿Le diste? No, no, yo no le di, pero la vi O sea, no le di, pero le vi el culo cuando se lo pone, los sacos Se pone como dos cojines que hay por la casa, de los culpas estos Y entonces, bueno, claro, alguien tiene que ir a buscar Este se llama Manolito Manolito es el que sale Los cuatro no han salido nunca No, están ahí en el sur Siempre están trabajando Editando vídeos para el circuitín Pero no pagan alquiler O sea, es una casa patera que tenemos Está bien Y ahí están los cuatro Bueno... Bueno, cinco, porque Manolito no... Esperemos no tener ninguna denuncia y nos pedimos así No, porque nadie sabe He dicho la ciudad condal, pero la ciudad condal es muy inmensa Es muy grande Sí Está bien Bueno, ¿alguna cosa más? No, solo la curiosidad de que el otro día un fan me dijo Oye, ¿pero cómo tenéis capacidad para editar tantos vídeos? Bueno, pues que sepa que en el 2011 conectamos con un grupo de cinco grises Que hacen todo el trabajo duro a cambio de casa y comida Muy bien, es muy interesante el tema Sí Bueno, sin más... No, ya está Lo despedido Vale